Nadie creía en mí Nadie creía en mí Desde chavillo le puse al trabajo Y aquí sigo firme y no me rajo A mí me tocó empezar de abajo Y hoy ando mejor Me voy pa'l antro pa' amar el relajo Con unas babies pa' pasar el rato Unas botellas de champagne del caro Pa' andar al millón No estoy presumiendo Todo lo que tengo yo Todo lo que ha llegado a mí Es gracias a Dios El chavillo de abajo Que siempre le batalló Le puso al trabajo Soy hoy la vida lo premió Nadie creía en mí Nadie creía en mí Nadie creía en mí Nadie creía en mí Pedí favores y dieron la espalda Y ahora nomás los escucho que hablan Quieren bajarme pero no me espantan A que ando al millón Mientras me tiran yo le piso a mi Ferrari Me voy pa' las Vegas manejando en mi Bugatti Pa' broncearme el cuerpo en las playas de Miami Pa' andar al millón No estoy presumiendo Todo lo que tengo yo Todo lo que ha llegado a mí Es gracias a Dios El chavillo de abajo Que siempre le batalló Le puso al trabajo Y hoy la vida lo premió Y recuerda No importa si nadie cree en ti Y que tiene que creer en ti Eres tú A huevo Y viva México cabrones En y arriba